Géraldine Bazán tiene muchas ganas de estar nuevamente en Televisa, canal donde estuvo por mucho tiempo pero no le fue como bien en su casting y todos los detalles te los traigo a continuación en Famous Close Up. Luego de haber estado un tiempo en Telemundo, ella quiere tener la oportunidad de estar nuevamente en Televisa pero debido a las acciones que tuvo cuando dejó este canal, ahora esos actos tienen resultados y según la televisora la trataron como una más, como si fuese una nueva y esto ocurrió cuando fue a un casting y tal parece que el Güero Castro ya está casi listo para comenzar otra producción pero está en búsqueda de la protagonista y cuando Géraldine se enteró de esto no quiso desaprovechar esta oportunidad y comenzó a tocar puertas de aquellas personas con las que tiene contacto en ese canal y esto para que la pudieran tomar en cuenta sin embargo no fue lo que ella se esperaba pues no fue bien vista en los foros y al parecer algunos consideran que ella se fue en un momento donde la necesitaban en Televisa. Echemos el tiempo un poco atrás para recordar que en el 2018 ella trabajó en una producción con el Güero Castro pero allí ella tuvo fue un papel secundario y esto no le agradó mucho porque quería un papel más principal, ella se sintió mal por esto y lo que le dijeron era que tuviese un poco de paciencia y que tal vez en otra oportunidad la podrían considerar pero ella no aguantó y aquí fue cuando dijo como una canción de Luis Fonsi, yo me voy, adiós, me fui y no me importa y se fue de Televisa porque quería seguir trabajando pero este hecho incomodó a muchísimos directivos del canal porque era una de las pocas favoritas de este canal en ese momento cuando estaban en aprietos. Cuando ella deja Televisa firma muy de pronto con Telemundo y ella estaba convencida por su experiencia y allí estuvo realizando algunas producciones pero lamentablemente donde ella estaría participando o sea esas producciones no tuvieron el éxito que se esperaba y como quiere seguir en ese medio volvió a México para intentar que le den otra oportunidad sobre todo intentar que el güero Castro le diera una segunda oportunidad para que el güero la tomara en cuenta otra vez tuvo que pasar un año y por fin la llamaría para que asistiera al casting para su nueva producción y que la hayan hecho pasar por un casting de verdad que esto no le agradó para nada pues porque ya tenía mucho tiempo trabajando con ellos pero se tuvo que aguantar y hacerlo pues no le quedaba de otra aunque se dice que el güero tiene una pequeña preferencia hacia Geraldine pero el hecho de que sea productor no le da todo el poder ya que también le tienen que dar el visto bueno los que tienen más autoridad sobre él y según tenían pensado darle el puesto a otra chica y de ser así tal vez a Geraldine le den un puesto pero secundario y queda de parte de ella si lo acepta o no si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por hoy en famous klaus up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en un próximo vídeo